¡Sí! ¡Somos Dominicano de la música! ¡Nosotros somos el producto de Carlos León, los milagros y somos de los eventos! ¡Un saludo para el resto de la voz de aquí! ¡Y nos vemos algo con este! ¡El policial algo viejo! ¡Somos Dominicano de la música! 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 Gracias por ver el video.